¿Quién es dueño? Sí, tienes tú dueño ya, no lo ves techar Yo no te quiero, ya no te quiero, no te quiero, ya no te quiero ya ¿Qué culpa tengo yo que vengas a mí? 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 ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo que vengas a mí? ¿Qué necesito más? ¿Qué culpa tengo yo que vengas a mí? 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 La última, la última. La última, la última.